La presidenta de colonos de las fincas de Cozumel, Angélica Jiménez Pech, refirió que es un triunfo para las más de 2.000 familias que viven en la zona desde hace más de 20 años y que por fin se logra que el ayuntamiento les dé la certeza jurídica de la etapa de municipalización para poder ser dotados de todos los servicios básicos, agua potable, drenaje, pavimentación y electrificación. Ya teníamos meses trabajando sobre esos temas y pues hasta ayer que se logró ya la sesión de Cabildo y ya fue aprobado ya la urbanización de la colonia. Entonces ahorita ya pues ningún presidente ya podrá tener peros de que no pueden hacer nada porque ya pasan a propiedad del municipio las ocho vialidades que habíamos estado viendo con Josefina para que ella donara años atrás, no de ahorita, de años. Llevamos años luchando para que eso ahora sí se haga en realidad, ¿no? De nuestra parte como habitantes de finca tenemos que donar las vialidades, las privadas. Eso nos corresponde a cada uno. Nos tenemos que organizar por hectárea para hacer las donaciones para que el gobierno entre igual en las calles privadas. Por lo tanto, solo se han entregado las cuestiones de las vialidades, las de 10 metros de calle que son, este, nosotros las conocemos como avenidas principales. Esas son las que firmó Josefina y después nos corresponde a nosotros como cada habitante donarle al gobierno las avenidas que son las privadas para nosotros. ¿Hay algún compromiso por votar por él para su reelección para que haga este tipo de obras, todos los servicios básicos que se necesitan? Pues mira, referente al tema de la política, ya depende de cada ciudadano, de cada persona habitante de las fincas, darle voto o no, ya depende de cada uno. Yo no les puedo obligar a que voten por él. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.